¡Buenos días! Hoy os presento productos nuevos de Oversteam, ya sabéis que somos del equipo Team Oversteam y nos han enviado ya productos para toda la temporada y para poder, digamos, mantener esa nutrición y alimentación para las carreras. Así que bueno, yo he elegido varios productos, me han dejado elegir varios productos, la verdad es que yo soy muy fan de los geles, ya sabéis que me mola mucho, aquí tenemos el Cub de Fouette y el Ergix, con nuevos sabores y nuevas cosas. Ya sabéis que son geles de 34 gramos, 84 kilocalorías, sirven para larga distancia, tienen aminoácidos y bueno, aquí lo pone un poquito, ¿no? Sin colorantes, sin conservantes, sin gluten, ¿no? Te pone directamente que es cada 45 minutos, que viene con vitamina B1, B6... Ya sabéis que el precio son unos 2 euritos más o menos, como pone la marca y como lo hago yo, me lo tomo cada 45 minutillos. Como digo, vegano, natural, la marca dice que son para carreras de más de 2 horas, yo los utilizo para menos y la verdad es que me van genial. Ya sabéis que los he probado en carrera y van muy bien. Además, es una fórmula muy líquida, reduce mucho el cansancio y además los sabores que tienen son espectaculares. Este, por ejemplo, es de frutos rojos, este es de limón, luego hay miel, luego, como digo, el tema de la vitamina B1 y B6, que reduce el cansancio, se nota. Me va muy bien, no pesa nada el estómago, es muy líquido, como lo ponen ellos y es algo que va muy bien. En este caso, pues como os digo, yo he pillado estos 4 y 4, frutas del bosque y de limón. Este es uno de los productos que a mí me gustan, ahí os lo dejo, lo voy dejando colocadito. Siguiente producto que me gusta mucho, Amelix, aquí lo tenéis, barritas, son muy muy calóricas, tienen una textura muy buena, una textura, como su sabor indica, que es de almendras y frutas. Este, por ejemplo, es de limón y miel y almendras y este de naranja y almendras, pero es una textura como un marzapán, más o menos. Estas salen 1,50 cada uno, son barritas de 25 gramos y 110 calorías, imaginaros, los barritas, mirad, los voy a coger porque ya he cogido para cargar el otro día una, mirad, lo pequeñitas que son, que son 25 gramos, no son más, y tienen 110 calorías, o sea, tela a tela. ¿Qué bueno tiene? Que se digieren muy rápido, como siempre, sin conservantes, sin gluten, bueno, una pasada, ¿no? Este producto que son las Amelix, a mí me gustan mucho y es otro producto de los que yo utilizo sin duda, ¿eh? Lo voy dejando aquí y así lo vais viendo. Ahí va. Vale, otra casa, otra de las cosas que me encanta, Fruit & Perth, aquí tenemos varios sabores. Otra barrita de 25 gramos, esta tiene 85 kilocalorías, no es tan calórica, y este sí que es el 52% es pulpa de fruta. Además tiene zinc, es una pasada, vienen, como siempre, 4 barritas. Esta sí que no tengo abierta aún ninguna porque ya me he fundido el otro paquete. Pero vienen 4 dentro, vale 5,50 el paquete, así que valdrá un euro y pico cada una. Y tiene buenos sabores, este por ejemplo es de albaricoque, este es de fresa, este es de frutas rojas, luego hay de plátano. Buenas cosas que tiene, que a ser fruta tiene un buen azúcar porque es fructosa. La textura es espectacular, me recuerda como las gominolas estas de fruta, si os lo digo, están brutales. Ya podéis ver la imagen, también tiene vitamina B1 y como digo se asimila muy, muy, muy bien. Ya que ya sabéis que el problema de la fruta en carrera es que muchas veces nos entran las ganas de ir al baño. Pues con este producto la verdad es que me funciona muy bien. Vale, vamos a ponerlo por aquí. El siguiente producto, Gatosport, pero esta vez en su variante Muffin. Esto es una pasada, además es un producto bio, de la gama Oversin Bio. Como digo, muy energético, digestivo, parecido a el Gatosport. Lo vamos a probar, lo vamos a hacer. Ya sabéis que siempre son 400 gramos y va súper bien. Además aquí te lo pone que ya te incluyen los moldes de papel. Y como siempre, pues cada porción 500 kilocalorías. O sea, esto es muy guapo. Además tiene también un detalle, bueno, que a nosotros no nos sirve mucho. Pero bueno, que oye, que a los que estén adelante pues les puede servir. Que pasa el control antidopaje. Que oye, que nunca está de más. Luego tenemos otro Hidric Seed Oversin. Nuevo sabor, de frutas rojas. Ya sabéis que este es un isotónico para la distancia, va muy bien. En vez de tomar pastilla de sales o ir tomando acuarios y tal. Pues yo prefiero llevar un bidón de agua y un bidón de Driss. Y de hecho hasta en las carreras cortas estamos llevando un bidón. Estamos poniendo este producto. Y la primera hora, hora y media de carrera nos lo estamos tomando. Para no bajar ahí bien, ya que aquí se vio bastante calor para mí. Y entonces pues es un producto que me sirve muy bien. Luego pues hemos pillado más, más barritas de Overseam. ¿Vale? Aquí tenemos tres sabores. Aquí lo veis. Han hecho también la gama Bio. ¿Ves? UTV Bar Bio. Varios sabores también. Y ya sabéis que también las barritas son una pasada. Así que bueno, esto es más o menos todos los productos que hemos estado probando y que nos gustan. Y bueno, pues nada. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en su página o lo vendré en muchas tiendas. Esto es lo que yo he elegido para esta temporada. Y bueno, como veis, bueno, al final lo utilizo en carrera. Me funciona bien, me digiero bien. Así que, ¿qué más hay que pedir? Mientras cuando una cosa funciona, funciona. Así que nada, poned en los comentarios si habéis probado algo de esto. Si os gusta Overseam, cosas buenas, cosas malas que le deis. Y nada, seguimos a tope y para adelante el 2020. Así que hasta luego.